Con el objetivo de contrarrestar flagelos como la minería ilegal, las bandas criminales, el pandillismo juvenil y prevenir delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía en la región, se llevó a cabo el primer encuentro 2015 de los comandantes de las distintas estaciones del Departamento de Policía de Bolívar. Fueron dos días en el Hotel Caribe donde dicho evento fue precedido por el Brigadier General Carlos Ernesto Rodríguez González, quien hizo énfasis en la búsqueda de estrechar lazos de unión entre la comunidad y el policía del cuadrante, logrando así enfrentar oportunamente la delincuencia. Adicional a esto, el coronel José Miguel Correa Hernández informó que estos encuentros serán frecuentes de ahora en adelante para evaluar los compromisos adquiridos y las estrategias preventivas.